hola amigos bienvenidos una vez más a este su canal el día de hoy vamos a tejer este hermoso arbolito de navidad a crochet miren qué hermoso luce y si te gustaría saber cómo tejerlo quédate hasta el final vamos a comenzar haciendo un círculo mágico de 8 puntos bajos aquí cierro y vamos a tejer 8 puntos bajos dentro de nuestro círculo 1 2 3 4 5 6 7 y hoy vamos a cerrar el círculo mágico aquí en mi primer punto voy a cerrar con punto deslizado subo dos cadenas y en este mismo espacio y aquí en este mismo espacio tejo un punto alto me pasó al siguiente espacio y tejo un aumento dos puntos altos en el mismo espacio me pasó aquí al siguiente punto y tejo un punto alto en ese mismo espacio punto alto me pasó al siguiente y tejo un aumento uno y dos puntos altos en el mismo espacio y así es como voy a ir tejiendo a la vuelta número 2 y al finalizar nos tienen que quedar 16 puntos aquí voy a cerrar con la segunda cadenita haciendo punto deslizado subo dos cadenas me pasó aquí al siguiente punto y tejo un punto alto me pasó al siguiente punto y tejo un punto alto me pasó al siguiente punto y tejo un punto siguiente punto dejo un punto alto y así es como vamos a tejer los 16 puntos tejiendo un punto por cada espacio hasta finalizar toda la vuelta voy a cerrar aquí en la segunda cadenita haciendo punto deslizado subo dos cadenas me pasó aquí al siguiente punto y voy a tejer un aumento dos puntos altos en el mismo espacio me pasó al siguiente punto y tejo un punto alto siguiente espacio y voy a hacer un aumento siguiente espacio tejo un punto alto siguiente tejo el aumento y así es como vamos a tejer toda esta vuelta y al final nos tienen que quedar 24 puntos voy a cerrar en la segunda cadenita haciendo punto deslizado y en este punto ya voy a finalizar y los blancitos pues al final les voy a decir cómo se hacen vamos a continuar tejiendo en esta pieza subo dos cadenas siguiente espacio tejo un punto alto siguiente espacio tejo punto alto siguiente espacio tejo punto alto y así es como vamos a tejer 24 puntos en esta vuelta sin hacer aumentos cerramos con punto deslizado en la segunda cadenita subo dos cadenita subo dos cadenas en el siguiente espacio voy a tejer un aumento dos puntos altos en el mismo espacio siguiente tejo punto alto siguiente tejo un aumento dos puntos altos en el mismo espacio siguiente tejo punto alto siguiente tejo mi aumento uno y todos en el mismo espacio y así es como voy a tejer toda esta vuelta cierro con punto deslizado y para este punto nada más hacemos los blancitos y ya tenemos la segunda pieza vamos a seguir continuando en esta pieza subo dos cadenas en el primer espacio hago un punto alto siguiente espacio punto alto siguiente espacio punto alto y así es como vamos a tejer esta vuelta haciendo un punto alto por espacio y nos tienen que quedar 32 puntos cierro con punto deslizado en la segunda cadenita subo dos cadenas hago en el siguiente espacio un punto alto siguiente espacio punto alto y en el que sigue voy a tejer un aumento dos puntos altos en el mismo espacio y así es como voy a tejer toda esta vuelta y al final nos tienen que quedar 40 puntos cierro con punto deslizado en la segunda cadenita y para este punto ya deberíamos de sacar nuestra tercera pieza voy a continuar tejiendo esta pieza subo dos cadenas siguiente espacio tejo punto alto siguiente espacio punto alto siguiente espacio punto alto y así es como vamos a ir tejiendo toda esta vuelta para la siguiente vuelta subo dos cadenas en el segundo espacio tejo un punto alto siguiente espacio tejo un aumento uno y dos puntos altos en el mismo espacio siguiente espacio tejo dos puntos altos y en el que sigue tejo el aumento siguiente tejo dos puntos altos uno y dos y en el que sigue tejo el aumento uno y dos en el mismo espacio y así es como voy a tejer esta vuelta y al final nos tienen que quedar 48 puntos subo una cadena me paso uno y dos puntos y en el número tres voy a tejer seis puntos altos y en el tercer punto voy a hacer puntos deslizados 1 2 3 4 5 y 6 me paso 1 y 2 y en el tercer punto voy a hacer punto deslizado me paso 1 y 2 me paso 1 y 2 y en el tercer punto voy a tejer nuevamente los 6 puntos altos 2 3 4 5 y 6 me paso 1 y 2 y en el tercer punto hago un punto deslizado vamos a repetirlo una vez más 1 y 2 y en el tercer punto voy a tejer 6 puntos altos 1 2 3 4 5 y 6 me paso 1 y 2 y en el tercero hago punto deslizado y así es como voy a tejer esta vuelta miren amigos así es como nos ha quedado nuestra pieza está casi del tamaño de mi mano y vamos a colocarle la nievecita aquí en nuestro punto deslizado nuestro cierre es donde voy a colocar mi hilo blanco lo estoy tomando doble porque me los más delgadito entonces para qué pues sí para que nos quede mejor voy a tejer una cadenita y voy a ir perdiendo los pedacitos de material y aquí en este siguiente espacio tejo punto bajo siguiente espacio de siguiente espacio tejo punto bajo hasta obtener tres puntos bajos aquí llevo todos con este llevo tres puntos bajos subo uno dos cadenitas y me pasó que el siguiente espacio y tejo punto bajo siguiente espacio tejo punto bajo una vez que ya tenemos los tres puntos bajos aquí donde tenemos el punto deslizado ahí mismo vamos a tejer otro punto deslizado voy a tejer tres puntos bajos uno dos tres subo dos cadenas y tejo nuevamente tres puntos bajos uno subo dos dos y tres y así es como nos va a ir quedando voy a repetirlo una vez más aquí donde tenemos el punto deslizado ahí vamos a tejer nuevamente un punto deslizado tejo tres puntos bajos uno uno dos tres subo dos cadenitas y tejo los otros tres puntos uno dos tres aquí en el siguiente punto es el punto deslizado hacemos punto deslizado y así es como vamos a ir tejiendo y aquí voy a finalizar haciendo punto deslizado aquí en el primer punto bajo que hicimos hago el punto deslizado y dejo un pedacito de lana para perder por la parte de atrás y miren aquí ya tengo las cuatro piezas listas estas de las de hasta abajo luego va esta esta y al final la más pequeña y miren qué bonitos nos va quedando con hilo amarillo vamos a tejer la estrellita hago un círculo mágico aseguró hago punto bajo y luego vamos a tejer un medio punto subo dos cadenitas y tejo nuevamente medio punto tejo un punto bajo y ahí nos va a quedar nuestro primer pico de nuestra estrella vamos a repetir nuevamente el proceso es medio punto dos cadenas medio punto y punto bajo vamos a repetirlo medio punto dos cadenas medio punto medio punto y un punto bajo y aquí ya puedo retirar y perder por la parte de atrás y bueno amigos así es como ha quedado nuestro arbolito como pueden ver yo le puse estos hermosos detalles simulando pues las esferas o las lucecitas y miren qué hermoso luce si te ha gustado no olvides dejar tu me gusta suscribirte a este canal y activa la campanita de notificaciones para que youtube avise cada que yo tenga un nuevo vídeo para ti muchas pero muchas gracias por acompañarme en este vídeo y nos vemos en el siguiente